¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡Qué feo! Cualquier persona que te vea grabando me canta y dice... A ver, a ver... Te estoy grabando. ¡Oh! ¿Me estás grabando? Sí. Este es el proceso de maquillaje. Pero cambiame esta canción que esta no me gusta. Vale. Dale al siguiente. ¿Sabes darle al siguiente? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo se da al siguiente? ¡Pero cámbialo! Ya, está cargándose. Y... la parte del moflete verde. Oh, es preciosa. ¡Ah! No te muevas. ¡Quítate la mano! ¡Ay, Dios! Increíble. ¡Qué cosa más bonita! ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa más bonita! Tienes que ir a verte. Tienes que ir a verte. ¡Como mola! Tienes que comprobar que no me he cargado el teclado. ¿Sos? Siempre que estamos grabando Claudio se muere el teclado. No. Está vivo. Lleva un rato viendo Que amigas recorren Tu pulcro vestido Que no se me da su aguillo Canta Me acaba de dar cuenta una cosa La otra vez te pinto La otra vez La otra vez La otra vez Buscando caca Y vete, hombre Cierra, cierra Tu hermano es un avatar, vale Ramón, que estamos grabando Si es Mario en el mar de aquel hombre viejo Te ven y quítate el poder ¡Alan, soy de rosa! ¡Alan, soy de rosa! ¡Alan, soy de rosa! ¡Alan, soy de rosa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Alan, soy de rosa! Buscando caca En la farmacia de guay Yo me encontré con el hombre Que me quita de la nes ¡Ja, ya está! A ver, digo yo que algo así es lo que queremos No estoy seguro de nada, pero Luego puede que se vea fatal Eh, a ver, eh, mami, esto es un poco de la de porque si no no se te ve Y, ¿sabas? Tu brazo está para la estrella Bueno, espera, voy a poner una de aquí Una que no es de pena, que lloramos con ella Pon una de él Pero creo que Dios es de verdad Es que esto es demasiado para mí, es que no puedo Pon a Adel, pon a Adel Es que la odio tanto Esto es Álvaro poniendo a Adel Es que yo no puedo Venga, lo voy a poner yo Pero tío, si a Adel, a mí me gusta Adel, mon amazo Perdona, ¿a ti te gusta Justin Bieber y...? ¿Eso digo yo? Así, o sea, perdona El tamaño que ella ocupa es aire que tú no respiras Eres impresionante, Álvaro O sea, pero... Ahora mismo te... No somos amigos A ver, una cosita Solo somos socios De Memorios de Claudio ¿Con el culo de popa? Esta se la dedico a Gemma No, pero hazme lo de la cabeza mientras le digo Ya estoy desesperada No reacciona No reacciona No reacciona Y ahora venga, pero hijo mío reacciona Ah, vale, tengo que hacerlo de la cabeza Espera, voy a cerrar aquí Soy tu gitana Tu peregrina La que te cuida La que te olvida Que te cocina en la noche Que te da en la madrugada Lo que necesita Soy tu gitana Tu peregrina La única flor De tu destino Pero, coño ¿Qué **** estoy haciendo? A ver, un segundo Quedaos ahí, quedaos ahí Creo que me voy a salir mi cabello Venga, ahí, ya podéis bailar todo lo que queráis Álvaro Haz una cosa Ves acercándote y ves quitándote las estas del vestido Y te lo quedas como si fuera una falda Preparabó Que chifas Tendrido Que a mí es que He dejado mi móvil en el suelo ¿A dónde tienes eso? Tío, es que ahora, voy a explicar la situación es que esto es surrealista estábamos bueno, venga ahí bailando y ha venido un coche rajol no, muy mal fatal, fatal no, 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 digo por la luz empieza desde aquí porque a ver, tienes que tener en cuenta que la luz te llega hasta aquí no puedo cerrar pero esto no te caso a ver cierra ahora acercate que no, que no viene muy bien jajajajaja Buscando cacao en la farmacia del guardia me encontré con el hombre Vamos a bañar Finito Stop recording Stop recording Stop it Stop it You've gone mad I'll tell you No ¿Cuándo me han invierto? Eso estaba esperando Sebas, tú haz la coreografía, yo te invito Vale Pero que no puedo hablar al mismo tiempo A ver, a ver, me topas la coreografía primero Yo, Claudia, Flavita, declaro mi manifiesto Aquellas lapas, otras divas, que tentaron engañaros y eclipsarme Pero solo Claudia fue un gran acorde Mira, estoy teniendo problemas con Sebastián Gibson Yo, Claudia, Flavita, declaro mi manifiesto Aquellas lapas, otras divas, que tentaron engañaros y eclipsarme Pero solo Claudia fue un gran acorde Sebas, no me he acordado de nada de lo que has hecho, tío, o sea A ver, repítelo Repítelo, mira, así Esto es así Manos y te lo estás inventando sobre la marcha Rafa Intentaron manipularme El tiene que entrar El tiene que entrar Pues ya está Eso es como se lo inventa Es que cada vez la hace distinto y pretende que yo me acuerde No me cansas lagre, man Dame agua Dame agua al ojo ¡Ey un momento! Quita la música Quita la música Porque esta parte Tiene que escucharse mi llanto Necesito lágrimas Tengo el ojo rojo ¿Lo quieres más rojo? Sí, lo quiero más rojo ¿Lo quieres más rojo, Sebas? ¿Te de mi ojo? ¿Quieres que te de mi ojo? Sí, ojalá Oye, podemos grabar la primera escena con mi ojo ¡Alvaro! ¡Alvaro! ¡Mírate, mira! No, no se ve muy rojo, pero bueno Pues lo sufro en silencio Porque vamos, estoy aquí Que me estoy muriendo, ¿sabes? Se ve lloroso, se ve lloroso ¡Venga, ya, ya! A ver, pero es que necesito agua Y trae que ya no me la he hecho como tú Yo soy un hombre Vale Vale, lo he dejado clarísimo, ¿eh? Con también rojos y tetas ahí Espera, quiero grabar Una p***, no me voy a echar esto en el ojo Espérate Ya estoy llorando solo Mira, mira, mira Llora solo pensando que te lo tienes que echar y ya está Espera, espera Es que esto me calma No quiero calmarme Dios Tienes una pepita en la pestaña Quítame la Quítame la No me tome la luz No me tome la luz Empecemos otra vez ¿Eh? Empecemos otra vez Tres, dos, uno Venga, ya Fantástico, fantástico Vomita, vomita Vomita, vomita, vomita Vomita, el suelo Vomita, vete al suelo No puedo vomitar Sí, vete al suelo y vomita Déjame, por favor Déjame Vete al suelo y vomita No, 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 no No, 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 no Vomita, 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 vom